Gracias Patricia por estar aquí, te queríamos desde la escuela dar las gracias porque siempre de manera desinteresada está colaborando con nosotros. Ya hace siete años con lo que eran las jornadas que nosotros dábamos de bienvenida, pues diste talleres con charlas, engrabado y el año pasado participaste en una jornada de arte y diseño y ahí fue cuando el Departamento de Diseño Gráfico pues tuvo la oportunidad también de volverte a engachar para el proyecto que hemos desarrollado contigo este año, que es una colaboración con el alumnado de tercero de grado de diseño en la asignatura de diseño editorial para desarrollar un catálogo que podríamos decir peculiar, diferente, ¿no? Distinto, sí. Bueno, a mí me lo parece. Sí, y pues eso, agradecerte desde la escuela y también del alumnado pues la confianza que has depositado siempre a nosotros la ayuda que siempre nos estás prestando la colaboración y bueno, también sé que querías como un poco un feedback con los chicos para tu manera de agradecerles la colaboración también a ellos por su trabajo porque vamos, como tú me has dicho, era un catálogo que tú no veías. No, no lo veía, no lo veía. Es verdad, es cierto. Bueno, gracias también a la Escuela de Arte y Superior de Diseño, Fernando, ustedes, por esta oportunidad a tu departamento o asignatura de diseño editorial porque de alguna manera, pues bueno, todas esas jornadas que se fueron incentivadas, creo, por una colaboración entre la prensa insular de Artenerife, el Cabildo, con la escuela, ¿no? Para dar un poco de visibilidad y... A la artesanía. A la artesanía y cómo se puede otra salida profesional, ¿no? Dentro de las artes y el oficio. Tú lo tenías clarísimo. Sí, porque los chicos llevamos años haciendo catálogos, es verdad, que con un perfil de cliente diferente y, claro, siempre es su primer catálogo y hoy lo vas a ver. Era bastante diferente entre unos y otros y es también lo que hace, ¿no? La riqueza que tiene el poder disfrutar de cada catálogo, que es como un regalo. Por ejemplo, aquí destaco, me gustó mucho, como cazan dos imágenes bastante distintas, de grabado e ilustración, con una estética distinta, ¿no? Pero lo conjugan muy bien, el tema de... por la gama cromática y demás. Luego también tenían por aquí, de lo que pudimos así resaltar de cada uno, el tema de aquí, ¿no? De el producto terminado, con las texturas, cómo se ve esa parte del proceso y el resultado. Sobre todo porque como es un trabajo de detalle, pues el verlo así en grande, a mí me facilita mucho que el cliente lo pueda disfrutar. Claro, porque lo entiende. Sí, y aquí también. Estos primeros planos están muy bien, están relacionados. Es verdad que yo creo que tú no veías tan claro cómo nos iba a salir o cómo iba a tomar forma todo el contenido, ¿no? El catálogo. Y bueno, yo creo que no te ha disgustado el resultado. No, no, estoy encantada. Pero ciertamente me parecía un trabajo complejo. Recuerdo que me habías comentado de cuando me lo planteaste, no lo veía. Sobre todo porque a pesar de que hay un hilo conductor, que es mi persona, mi obra personal, va enfocado a distintos perfiles de empresas o de colaboraciones, de trabajo personal y aunar toda esa información que aunque tiene la base de dibujo, ¿no? En todos los trabajos, el producto es muy diferente entre sí. Y me parecía muy complejo el poder generar un catálogo que quedara visualmente bien. Pero también llega la conclusión de que no soy diseñadora, de que no soy para nada, no sé maquetar. Y que ahí está el trabajo profesional y a lo que se quieren dedicar las personas que se están formando con ustedes en la escuela, ¿no? Y es verdad que aquellas jornadas eran para dar visibilidad a la parte de artesanía y a otras salidas profesionales dentro de lo que son artes y oficios, ¿no? Cómo se puede derivar por otros caminos. Te agradezco otra vez el confiar en el alumnado porque para ellos es una experiencia, es un catálogo con un cliente real, con un perfil diferente a lo que ellos intentamos siempre que hagan trabajos reales en la medida de lo posible. Pero sí es verdad que con un perfil también muy próximo al sector, ¿no? A lo que ellos también conocen. Bueno, en ese lado es verdad. Y es verdad que, bueno, agradecer al alumnado el interés, el esfuerzo que han realizado porque estamos hablando de un ingente número de imágenes que tú sabes que a mí también me da un poco. Siempre tenemos un poquito ese de recelo de pasar tanta materia. Los otros tienen compromiso y confidencialidad, o sea, que tranquila por ese lado. Sí, sí, eso me quedó. Eso dio bastante tranquilidad. Y bueno, al final nos deja de ser parte de la profesión, ¿no? De poder confiar, delegar, ese es tu material. Y bueno, la verdad que he de decir que me ha gustado mucho. Ahora lo vamos a ver, pero que estoy muy contenta con el resultado. Y creo que han trabajado en un tiempo récord. Han hecho un trabajo excelente en su mayoría. Y otros que también se les ve filón para poder continuar. Al final se están formando. Me coge entonces ese feedback que tú quieres agarrar al alumnado, que creo que siempre es muy, muy importante. En este caso también me gustó mucho los primeros planos, con la tipografía, los textos, cómo se trabajó. Sí, la calidad del papel, porque bueno, yo trabajo con papel, soy de grabado. Y siempre lo percibo. Entonces en ese sentido lo siento como un regalo personal. Cómo se muestran, por ejemplo, otro tipo de trabajo, como la ilustración. La ilustración, las aperturas. Aquí se ve ya de una forma muy sencilla también el diseño. Cada sección también. Sí, de cada sección. ¿Me comentabas tú? Bueno, yo te los paso para no alargar mucho. Este también tenía la peculiaridad de ser en formato horizontal, que es verdad que según qué circunstancias yo que suelo ir a ferias, pues te permite el poderlo mostrar de otra manera, que no abarca tanto en la mesa. No sé, tiene una funcionalidad muy interesante y creo que importante. Aquí también me ha gustado cómo han jugado con los blancos en el espacio, la imagen que transita de una página a otra, el detalle del PD a pie de página. Yo digo y recalco que no soy diseñadora, así que uso mi propio lenguaje para explicarme, cómo aquí en esta parte de diseño cortan la cadena, que es algo que yo a veces a la hora de sacar las fotos me peleo un poco y digo mira cómo de forma tan sencilla lo muestran y queda muy, muy, muy bien. La función de ello es buscar la resolución. Sí, esas ideas, ves, aquí hay otro plano que me ha encantado. Bueno, hay otros en todos y cómo luego se diferencia en este enmarcado, el color, la tipografía está muy bien. Muy bien. Es otra propuesta distinta. Jugaban bastante bien con una forma original de presentar el índice. Cómo jugaron con las iniciales de Patricia Delgado. Me pareció arriesgado, pero está muy bien el resultado, se lee perfectamente, se ve la intención y ha quedado muy bien. Y cómo la parte de la entrada, en el índice, juegan en cada sección eliminando el producto del que se va a hablar. Luego también por aquí. Ah, bueno, que sería como en esta parte de aquí, se ve esta de aquí. Después también me gustó la forma de presentar las imágenes con los espacios en blanco, jugando, rompiendo la monotonía de que sea un catálogo todo igual, sino que de alguna manera sorprenda. Y también las secciones aquí marcadas en la parte inferior, con los detalles a color de la imagen. Sí, como cada uno te da su visión, ¿no? Sí, como cada uno lo forma de una manera diferente. En este caso, me gustó mucho la portada. Sí, me gustó. Luego, por ejemplo, esta parte también del inicio, cómo juegan con los distintos tamaños y cazan muy bien. Hacen otro juego distinto de composición y me ha gustado mucho. Aquí, ah, bueno, estamos aquí. No, bueno, hacen los primeros planos también, como este, que le dan como esa imagen que seguramente a ellos les gustó, le dan una importancia y que en mi caso está también en la página web. No, es como juegan aquí con... Sí, el briefing que te hicimos nos ayudó muchísimo. A dar, a coger ese aire, ¿no? Ese estilo que a ti te gustaba. Sí, recuerdo que también en algún catálogo está también, ¿no? El papel reciclado. El papel reciclado, el que estás tocando y el anterior. Sí, que me encanta. Además, yo por lo menos lo percibo al tacto. Está muy bien. Y los primeros planos, este que ya lo he comentado. Y aquí, ah, bueno, estos son los alumnos que me di cuenta de que se me había colado una marca y ellos pusieron aquí el detalle de Patricia Delgado. Me pareció un regalo. Me encantó. Me gustó mucho ese detalle y ese cuidado, ¿no? Con la imagen de cosas que a veces uno pasa una foto y no te percatas de cosas. Y luego la importancia del diseñador que cuida lo que está viendo y cuida esos detalles. Está muy bien. Esto también me gustó. Se ve la imagen en proceso antes de finalizar el producto. Que a mí me gusta porque es donde yo realmente me recreo. O sea, como artesana, el proceso te cuenta mucho y luego se va como... Hay partes que se quedan como muy diluidas. Y el cliente no, Patricia, porque se creen que todo lo que tú realizas es manual. Entonces, a veces se creen que es un proceso con máquinas y demás y no. No, no, es todo manual. Y bueno, aquí se ve y se puede ver también más al detalle toda la riqueza que tiene el producto. Que en mi caso hace tan pequeño, lo disfrutas con lupa. Y bueno, de alguna manera el ojo también lo percibe. Aunque no tan claramente, pero sí percibe esa pequeña riqueza o yo lo pienso así. Y también esta parte, ¿no? En cómo cazan la imagen con la plancha de grabado. Me gustó mucho. Voy también colaborando con alumnos que van saliendo de aquí de la escuela. Así que es un nicho importante de retroalimentación. Este estuvo la peculiaridad de tener en cuenta, pues bueno, por buen conocimiento de una de las autoras. El uso que se le da a los catálogos por el tema del trajín que siempre estamos llevando y trayendo. Y bueno, aquí también la parte de la guarda. ¿No es cubierta? Los planos así me encantan. Yo soy de mucho blanco y de mucho, ¿no? De darle ese aire a la obra. Este también. Y bueno, luego esta parte también está muy bien. Siendo cosas muy distintas, muy bien casado. Y bueno, este ya es el último catálogo. También aquí vemos como con la misma imagen. Las propuestas son totalmente diferentes. También me encanta. Tú que me conoces, sabes la importancia que le doy al blanco y al aire y a los espacios. Bueno, puede ser un gusto personal, por supuesto. Hombre, tu página web también les dio pistas a los chicos de más o menos. El briefing que te hicimos al principio, pues también les ayudó. Aquí, por ejemplo... Y el feedback que nos ibas dando cada vez. Sí, también. Esto fue... El proceso, sí, sí. Sí, sí. Seguía muy bien los pasos por donde iban los chicos, ¿no? Eso es verdad que... A mí me gustó vivirlo. Porque es una manera de también poner valor al trabajo que se realiza. Que yo, que provengo también de este mundo, se adolece fuera de todo el trabajo que se hace. Que no se ve del proceso, de las decisiones. De los descartes. Descartes. Sí, de los descartes, de lo que tienes en mente y sale y no sale y cómo te queda. A mí esta parte me ha gustado mucho porque me da la sensación perfecta de que tengo un catálogo de grabado en las manos, ¿no? Siempre se pone el detalle, pues en grabado es bastante importante para conocer las dimensiones de la obra. Si tiene edición, de qué año, las medidas. El blanco, me fascinó también cómo dando tanto espacio podía poner tanta información, la verdad. Me gustó muchísimo la presentación, la tipografía. Y ya por último, a ver qué tengo aquí destacado, bueno, también la parte de la joyería y de cómo van jugando también con los espacios. Está muy bien. Así que nada, quería sobre todo agradecerle a los chicos su trabajo. La verdad que yo estoy muy contenta con ellos porque en general, vamos, todos se han comprometido muchísimo en desarrollar un trabajo para un cliente real. Y además que lo van a ver con vida propia. Sí, esto se le va a dar uso, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias Patricia, como siempre, por colaborar con nosotros. Continuaré, continuaré. Ah, qué bueno, eso está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.